¿Qué es la certificación de manejo forestal? Hemos hablado ya de costos, hemos hablado del análisis de actos. Parte de la filosofía detrás de esta propuesta fue el tener un programa nacional de monitoreo que pueda ser llevado a cabo por las instituciones nacionales. Para esta charla quisiera intentar dos cosas. Con base en las experiencias señaladas en la lámina anterior, proponerles algunos principios básicos sobre monitoreo indicador y manejo adaptativo. Con este enfoque en estructura y diversidad de hábitat. Y en la segunda mitad de la charla tratar de señalar algunas lecciones de estudio de caso. Con base en investigaciones a escala desde la local hasta la de paisaje. En un corredor biológico importante del país. Si me permiten una definición, esta es la definición que se planteó en la propuesta del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico Terrestre para Costa Rica. Si se recolecta información, datos. Los datos se analizan, hay una difusión apropiada y el punto es que hay que posibilitar el mejoramiento continuo del manejo. Entonces, este es monitoreo como herramienta, como componente clave del manejo adaptativo. Todo el mundo habrá visto un diagrama de manejo adaptativo, plan, acción, generamos conocimientos a través del monitoreo, interpretamos, cambiemos, adaptemos nuestras acciones a las lecciones aprendidas a través del programa de monitoreo. Es interesante que este diagrama, a lo largo del tiempo, incrementa la dependencia sobre el conocimiento del sitio y los datos generados, disminuye la dependencia sobre literatura, datos generales, opiniones de expertas y expertos, que no voy a expresar esas opiniones, pero el programa de monitoreo nos genera conocimientos sobre el sitio de interés. Estos son algunos objetivos genéricos para programas de monitoreo, no quiero leerlos todos. Podemos determinar el estado de conservación de ecosistemas y los servicios ecosistémicos que proveen. Estamos suministrando conocimientos para el manejo adaptativo, es para mí lo principal que quiere decir, insisto, el programa de monitoreo desde el arranque debe integrar, no sé si gerencialmente es la mejor palabra, los procesos de toma de decisión. Permítanme otra definición, permítanme otra definición, no recuerdo si hay más, pero soy así, por cierto. Un indicador, estamos monitoreando indicadores, no estamos midiendo absolutamente todo lo que hay en el sistema. Entonces, esta es una buena excusa para presentar fotografías impresionantes, el indicador es un poco más, tal vez, cotidiano, una característica medible de un sistema que indirectamente representa otras características no tan fáciles de medir. Y algo básico es que no podemos medir absolutamente todo, sabemos que podemos monitorear carnívoros grandes que suelen estar en peligro, amenazadas o en peligro, sabemos que podemos monitorear mariposas diurnas. No necesita un título profesional para monitorear mariposas diurnas con nombres científicos, que nos informan las mariposas diurnas sobre el sistema en general, nos informan, les propongo, sobre microclima, estructura vertical de hábitat, plantas hospederas, recursos alimenticios de adultos y sitios para cortejo. Esto me lleva a este cuadro que se hizo como parte del proceso de desarrollo de criterio de indicadores para el manejo forestal sostenible, que sea un indicador, por supuesto, relevante, ecológica y biológicamente. Este punto responde a la pregunta de la doctora Sher, que sea relevante para diferentes grupos de interesados. ¿Por qué estamos midiendo esto? ¿Para qué sirve? ¿Les sirve a ustedes que son técnicos? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Pues, estos son algunos de ustedes, estoy seguro que han pasado estos procesos. Medidas sintéticos, si monitoreo una especie bajo el supuesto de que es una sombrilla, que su presencia o el estado de conservación de su población indica que el estado de conservación del sistema en general, es bueno, esas especies existen, eso funciona, validemos. Que sea medible, que sea costo eficiente, que sea confiable y repetible, que no desaparezca la primera vez que se asoma a una persona en el sistema de interés, que muestre un rango de respuestas amplio, que responde paulatinamente a diferentes impulsores de cambio antropogénicos, pero que no desaparezca inmediatamente, que no sea altamente sensible a la intervención humana. El enfoque de estructura y diversidad de hábitat como fuente de cosas que pueden ser medidas como indicadores viene de planteamientos como el de este libro, ya no tan nuevo, de Linda Meyer y Franklin. Principios de conservación, escala de paisaje, mantenemos conectividad, por supuesto, mantenemos la heterogeneidad del paisaje dentro de un rango de usos que se consideran sostenibles, si quieren. Mantenemos diversidad o heterogeneidad de hábitat a nivel local, eso quiere decir a nivel de sistema de producción o a unidad de manejo forestal. Se asume, dentro de un contexto de programas de monitoreo que hay a escala de paisaje, que hay actividades de control de amenazas graves, sabemos cuáles son, y se asume, no estamos, diría yo, monitoreando efectos de cambio de uso o de incendios, sino que me parece que en una mayoría de casos estamos asumiendo que son amenazas que deben de ser controladas y podemos monitorear la efectividad de las acciones de control, pero no sus efectos en biodiversidad. Las especies individuales son lindas, muchas especies son difíciles de monitorear, como los casos que muestro en esta lámina. La tesis de José Fernando González, de la que vienen estas fotos, es difícil estudiar, es difícil investigar sobre algunas especies que pueden ser especies amenazadas. Estas son especies que vamos a recomendar para programas de monitoreo en todos los contextos o son realmente casos especiales. Estas son algunas situaciones en las cuales monitorearíamos especies individuales. Filtro fino, filtro grueso, hay especies que requieren de atención individualizada para su conservación, hay especies en diferentes categorías amenazadas, hay especies que están siendo aprovechadas y que sí te requieren que haya monitoreo, hay especies banderas que cumplen una función y pueden también ser monitoreadas. Quiero terminar hablando de redes mutualistas. La adaptación de la biodiversidad al cambio, no solo es adaptación al cambio climático, es adaptación a todos los impulsores antropogénicos de cambio y sus sinergias. Y las redes mutualistas para mí son un elemento importante en lo que me permito llamar el tejido, la resiliencia y la capacidad adaptativa. Es una ilustración simple de una red mutualista. ¿Qué es un mutualismo? Una interacción entre organismos que es de beneficio mutuo. Estamos enfocando en nuestra investigación mutualismo planta-animal. Cada círculo aquí es una planta, una especie de planta de tundra ártica, por si les parece complicado, uno se supone que no lo es. Cada círculo anaranjado es una especie de insecto de diferentes grupos y las líneas unen especies de insectos con plantas en términos de los insectos que visitan las plantas y que pueden estar jugando un papel clave en la polinización. Bosques tropicales, el poling tiene que fluir de una planta a otra para que haya reproducción exitosa. Y esta sí es una pregunta que se me planteó, esta es la última lámina. Esa es una pregunta que se me planteó, que me plantearon los organizadores del evento. ¿Cómo pueden las certificaciones incorporar elementos? Yo lo cambié a territorio, aquí en Catia trabajamos en cuencas, trabajamos en corredores biológicos, trabajamos en bosques modelo, que van a recorrer un bosque modelo en al menos una de las giras. Por supuesto, tienen que haber indicadores a escala territorial, perdónenme si es obvio, indicadores de escala de finca orientadas a la escala territorial, así que hay diferentes tipos de cobertura arbórea, tomando en cuenta la ubicación espacial de una finca en relación con una priorización geográfica tal vez. Estructura y diversidad de hábitat, podemos evaluar la diversidad del componente arbóreo en el plano vertical utilizando indicadores sencillos, que sabemos tienen correlaciones con, por ejemplo, diversidad de especies de aves. Finalmente, para que haya una certificación y haya una respuesta, para que haya manejo adaptativo a nivel de territorio, tienen que haber instancias de gobernanza territorial, con métodos objetivos y acciones de conservación, a esa escala, a quién, a qué instancia, a qué plataforma de gobernanza, si es que la hay, vamos a evaluar, y quién o quiénes van a responder. Este es algo, un tema que tal vez con Roger Villalobos pueden dar seguimiento al tema de gobernanza en relación con certificación. Bien, gracias, gracias por la paciencia, espero que haya habido algo interesante ahí, muchas gracias.